Ya saben que cada año Comisiones Obreras organiza los premios Atocha. En esta ocasión participó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pudo en valor la labor de las personas en el mar y reiteró la importancia de conducirse con ideas y no olvidar que por las ideas se puede perder la vida. Hay mucha gente efectivamente que habéis rescatado del mar y cada persona que habéis rescatado es un servicio que nos hacía a nosotros, a los que no estábamos allí. Eso lo agradezco de corazón. Les decía esta mañana y les digo, ¿no? Hay que conducirse con ideas y una que he leído hace ya mucho tiempo y se me grabó a sangre es que por las ideas no se puede matar. Por tus ideas puedes dejarte la vida, puedes morir, pero no se puede matar. Y en el fondo ahí se resume buena parte de lo que representa una organización tan joven y al mismo tiempo tan profunda como Penar. Muchísimas gracias, de todo corazón. Además, García Page señaló que al tiempo que resaltó la necesidad de que en España volviera a estar bien visto, ponerse de acuerdo. A la hora de la verdad se necesitan organizaciones fuertes. No estará de moda, no le molará a mucha gente, incluso a muchos jóvenes, pero se echa de menos una democracia vertebrada y organizada, que no sea votar cada cuatro años, que no sea manifestarse solo de vez en cuando. Eso también, eso por supuesto. No, sino en el día a día. Lo fácil en el mundo que vivimos es que un sindicato como Comisiones o UGT o los empresarios rompierais la baraja si lo incómodo es sentarse a dialogar y hablar y llegar a acuerdos y tener que ceder en posiciones, no para siempre, pero sí en lo inmediato. Eso es lo que tiene mucho mérito. Si insultar, decir barbaridades, decir tonterías y encima que te voten por ellas, porque es que hay gente que le votan, cuanto más tonterías dicen, más le votan. Vamos, no tengo que ir muy lejos. Y la realidad es que al final lo que se echa de menos es a la gente que está ahí para tomar decisiones duras, difíciles.